En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Son insuficientes los 54.876.147.243 pesos propuestos por el Ejecutivo de Michoacán para el ejercicio 2014, reconoció Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno. En este momento son insuficientes los recursos que tenemos, pero es un instrumento responsable y con él vamos a trabajar. Sin embargo, la propuesta, recibida por el Congreso del Estado el pasado viernes a solo minutos de vencer el plazo para su entrega, permitirá reducir el déficit que enfrenta la entidad. Es útil el instrumento para reducir el déficit. Es un documento que busca, uno de estos objetivos es reducir el déficit. Gastaremos solamente lo que tengamos la seguridad que va a ingresar. El secretario de Gobierno agregó que el documento será analizado por los legisladores para su aprobación o modificación, por lo que comprometió la disposición de las instancias involucradas para proveer información para la toma de decisiones. Vamos a mantenernos atentos en la Secretaría de Finanzas y en las áreas del gobierno del Estado que sean requeridas para acercarles toda la información necesaria y suficiente para que tomen la mejor decisión. Márez Camarena confió en que esta propuesta logrará consolidarse, lo que representaría una disminución de 1.841.842.354 pesos con respecto al 2013, cuando se ejercieron 56.717.989.597 pesos y rompería con la tendencia al alza en los presupuestos aprobados iniciada en el 2003. Para Coasar TV, Fátima Paz.